¡Hola gente! Para darle finalización a esto porque, vamos, creo que la idea ya está lista, ya la tiene usted en mente y pues hay otro montón de cosas que todavía pues falta por ver, que falta por explorar. Así que pues vamos a irle dando ya santa sepultura, cristiana sepultura a esta serie, simplemente como le digo porque ya es tiempo, creo yo, de explorar otras áreas. Sobre todo pues porque tengo un montón de pendientes, el modelado de un bus, el modelado de estructuras arquitectónicas a través de lo que se conoce como blueprints y pues eso. Así que pues vamos, ¿por qué no? El día de hoy vamos a ver algo simplemente porque sí, porque se puede. No lo vamos a implementar del todo porque es un montón de relajos lo que hay que hacer, sobre todo a nivel del rotulito que nos sale aquí. Aquí se recuerda usted, diciéndonos cuántos puntos tenemos. Vamos a hacer ahora que dependiendo del color de la donita, así sea la cantidad de puntos. Solo vamos a hacer un ejemplo porque, jejeje, porque sí, vamos, ¿para qué nos vamos a entretener mucho? Vamos a hacer que estas dos donitas tengan el mismo color de esta verdecita, así que seleccionamos el status primero y por último la verdecita, control L y decimos Materials para que se copien los materiales. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vea. Vamos a hacer que estas tres, como usted me imagino, ya se habrá imaginado, envíen un mensaje distinto. Va a enviar, en lugar de punto, va a enviar un mensaje que diga cinco puntos. Sí, sé que lleva una S al final, pero entiéndanme, soy Aragán, soy Aragán. Le decía, cada una de estas va a mandar un mensaje que diga cinco puntos. Y como se lo va a enviar a nuestro MC, este que está acá, como usted también se habrá imaginado, yo lo sé, yo lo sé. Vamos a hacer un message adicional. Este se va a llamar puntaje alto. Y vamos a decir que va a recibir un mensaje que se llame cinco puntos, que es lo que ha enviado cada una de las donitas. Y, por supuesto, vamos a añadir otra propiedad. Vamos a hacer add. Vamos a decirle que va a añadir a la propiedad score, no energía, a la propiedad score. Uno, 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 ya la costumbre. Cinco puntos, ¿sí? Y vamos a utilizar exactamente el mismo controlador que el de punto. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a la vista de cámara, si le parece. Vamos a hacer P. Vamos a empezar nuestro recorrido. Y le voy a suplicar que se concentre en la parte superior izquierda de la pantalla del juego. Ahí tenemos un punto. Bueno, deberíamos tener un punto. Y, por alguna razón, hoy no está. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Déjenme ver. ¿Por qué algo he hecho mal yo acá? Y no sé qué es. Ah, ok. Sí. Su propio controlador. Ja, ja. Ok. Decíamos. Vea, aquí tenemos un punto. Y, ajúa. Y aquí, vamos a agarrar la verdecita. Y vea, tenemos seis de una sola vez. Teníamos uno y ahora nos ha agregado cinco de una sola vez. Ahora, si hay algo, hay que hacer un gran relajo para que se nos muestre acá. En este puntaje que tengo acá. Así que, pues, solo le menciono. Hay que hacer una cuestión. Bueno, hay que emparentar a la escena. A puntaje. A esta que tenemos acá. Hay que emparentarle. Vamos a seleccionar el número que es el que tiene. Debería de poderse simplemente. Ojo, no se puede. Ya va a ver a usted. Cinco punto. Y ahora vamos a añadir la propiedad. ¿Sí? Vamos a decir text. Y va a ser cinco. Ahí debería, ¿cierto? Vamos a ponerle su propio controlador. Vamos a la escena principal. Hacemos. Tenemos que acercar un poquito más. Porque apenas si vemos al muñequito. ¿Sí? Y ahora cuando ya agarre una donita. Bueno, cuando ya agarre una normal. Pues vamos. ¡Ish! Un punto. Yupi. Pero, pero, vea usted qué pasa cuando. Agarro una de cinco. Si usted se da cuenta, se reseteó. Me muestra que tengo cinco puntos. Pero, en realidad, el score. Si usted ve la esquina superior izquierda. Tiene seis. ¿Sí? Entonces, aquí ya deberíamos de poder. Ahora tengo once. Pero si usted se da cuenta. Tengo cinco nada más. ¿De acuerdo? Entonces. Bien. Vamos a ver. Cinco punto. Cinco punto. Sí, los dos. Envían exactamente el mismo mensaje. Bueno, le decía. Aquí ya tendríamos que meternos con la programación en Python. ¿Sí? Y siento yo que ahorita. Meternos a la programación en Python. Siendo que además no tenemos un. Como que el futuro del Game Engine es todavía un poco incierto. Siento yo que meternos a la programación en Python. No sabiendo si vamos a mantener nuestro Game Engine o no. No tendría mucho sentido. Así que. Así que. Lo único que quiero yo que le quede claro. Es que sí se puede. ¿No? Si usted ya por su lado quiere aprender a programar en Python. Para el Game Engine. Bien. Perfecto. No hay ningún problema. Pero vuelvo y repito. Si vamos a meternos a programar en Python. Quiero que sea para otro tipo de cosas. ¿No? Que se yo. Programar un add-on o algo por el estilo. Pero no de momento. No. No a través del Game Engine. Porque repito. No sabemos cuál va a ser el futuro del Game Engine. Simplemente quería mostrarle que. Pues. Si se puede. Si. Poner para atrás. Si se puede. Vea. Ahí está. Aumentar. La cantidad de puntos que da. Tal o cual. Donita. Ahí llevo 10. Pero si agarro esta. Que no es. De las verdecitas. Pues llevo. Ese solo vale un punto. Y ahí me sale el rotulito. Así que. Si tiene sus. Tiene sus bemoles. Ya. Esta cuestión. Y se solucionan. Digamos. Fácilmente. A través. De. La. Programación en Python. Pero. Pero. Cuando nos vayamos a meter a la programación en Python. Quiero que sea algo. Distinto. ¿No? Que valga la pena. De acuerdo. Así que. No le digo más. Espero que esto le sea de. Mucho provecho. Lo siguiente que vamos a ver en nuestro próximo video. Que ya es lo último. Nada más como. Espero yo. Como hacer. Que. Una vez muerto. Pancracio. Pues. Podamos. Revivirlo. ¿No? A través de. Las vidas. Que nos va dando un juego respectivo. Así que. Espero que esto le sea de utilidad. Como le repito. Si usted. Quiere por su lado. Aprender a programar en Python. Y hacer que. Que se vaya mostrando. En el tablero. Pues. Fantástico. No hay ningún problema. Y si lo hace. Pues. Cuénteme. Para que yo. Lo. Lo. Lo vaya. Lo vaya viendo. Pero. Repito. Programar en Python. Ahorita. Para el Game Engine. Que no sabemos si va a quedar vivo o no. Pues. No sé. Vamos a hacer control. Shift S. Signo de más. Que también. Puede usted. Apretar aquí. Sí. Es lo mismo. Por si usted se quiere. Bajar el archivo. Punto. Bleth. Llegué hacia el blog. La dirección. Aquí abajito. En la caja de descripción. Junto con la dirección. De mis redes sociales. De mi Patreon. Por si usted se quiere convertir. En mi. En uno de mis maravillosos. Benefactores. Y también. Con los links. De. Hacia mis libros. El libro. Link de compra. Hacia cuentos. Desde el desempleo. Y link. Para que lea. En línea. Totalmente gratis. La redención del olvidado. Nos vemos. La próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre.